Bueno, ahorita como ustedes están viendo, estamos culminando un proceso de construcción participativa del plan de manejo de la Reserva Marina Cantagallo Machalilla. El día de hoy es el primero de los talleres de socialización pública que se va a hacer de la propuesta del plan de manejo, que es el resultado de una serie de reuniones que hemos tenido con actores locales. Entonces, el día de hoy haremos aquí en Salango, la próxima semana estaremos en Puerto Cayo y sucesivamente así en Machalilla hasta culminar nuevamente en Puerto López. Bueno, la Reserva Marina Cantagallo Machalilla fue creada hace tres años y por acuerdo ministerial, entonces tiene una obligatoriedad de hacerse un plan de manejo. En este caso, BBF está apoyando la construcción participativa del mismo para que todos los actores que están involucrados, que tengan actividades productivas adentro del área, tengan conocimiento y comiencen a elaborar una propuesta también de acción. Entonces, lo que se trata de esto es hacer un plan de acción o un plan de manejo del área en el que estén involucrados los sectores, ya sea productivos, las autoridades locales, que tengan conocimiento y tengan un empoderamiento. Se sentían preocupados hace un año, realmente las primeras reuniones fueron por desconocimiento sobre todo, pero ya al final hemos llegado a consensos porque se llegó a entendernos que la Reserva Marina sí se permite la actividad pesquera, pero a través de un ordenamiento del mismo. Lo que es importante en esto es que las actividades que se desarrollen sean sostenibles, garantizar las pesquerías a futuro, garantizar las actividades turísticas a futuro, y de eso se trata esta Reserva. Entonces, no es una categoría en la que no se permite la actividad, sino a todo lo contrario, más bien es una categoría de manejo de las actividades productivas en pro de la conservación de los recursos. Que más bien vean al área protegida como un gran potencial, como un beneficio, como una reserva que realmente va a preocuparse de las pesquerías futuras. El problema que actualmente tenemos es que únicamente vamos a hacer una actividad extractiva, pero nunca nos hemos puesto a reflexionar de cuánto nos va a durar la pesca a futuro. Entonces, mediante esta reserva lo que vamos a hacer es un manejo pesquero con los actores locales. Ellos saben cuál es la problemática, saben los desperdicios que producen, los impactos que producen, y lo que vamos a tratar es, junto a ellos, tratar de minimizar estos impactos, tratar de reducirlos, y más bien entrar a procesos de mejoramiento de artes de pesca, buenas prácticas, etc., que nos permitan recuperar los recursos pesqueros, que es lo que nos interesa a todos.